Bueno, pues la verdad es que está muy avanzado. De hecho, yo estoy pendiente de una reunión con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, que habíamos esperado a que pasara esta semana de Fitur, y está muy avanzado para poder dar, en este caso, la primera competencia de la historia de un ayuntamiento al Consejo Comarcal del Bierzo, que serían todos los montes de libre disposición del Ayuntamiento de Ponferrada, que son bastantes, donde el aprovechamiento micológico daría una superficie y una proporción muy importante a ese parque micológico. Yo casi le llamaría ya macro parque micológico. En una primera fase, ya todas las juntas vecinales con montes y propiedades del Ayuntamiento de Ponferrada cedieron esa competencia y ahora le corresponde al Ayuntamiento de Ponferrada para ser el primer ayuntamiento de la historia del Bierzo que lo haga y que sirva ello como cauce. Pero, claro, lógicamente hay algún fleco técnico que salvar y en eso ahora mismo estamos. Una cuestión puramente técnica, porque en cuanto se salve, comisión informativa pleno y se aprobaría. Y, lógicamente, sí, claro, tiene que ponerse en marcha ya ese parque. Yo peleé por él de manera decidida en el anterior mandato y, bueno, pues no puede esperar mucho más ya el parque porque está, las fichas, está todo en manos de la Junta de Castilla y León desde hace ya por lo menos un tiempo. También la pandemia ha jugado un poco en nuestra contra. Se han parado muchísimos expedientes administrativos derivados de ese tema, pero, bueno, está ya casi a punto y esperemos que el Ayuntamiento pueda aportar esos terrenos al parque.